Buenas noches a todos. Buenas noches a todos y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Telegram y también si quieren más información sobre la cadena nos pueden enviar ustedes un WhatsApp al 669-728-673 con el mensaje quiero información y les llegará toda la información sobre la programación de la cadena. Bienvenidos a Economics. En España las familias han perdido su renta disponible real a un ritmo absolutamente alarmante. Las familias españolas han perdido renta disponible real en más de un 7% desde el año 2019. Es la mayor caída de toda la eurozona y además es la demostración de que la inflación y los impuestos nos están empobreciendo a todos. Cuando hablamos de inflación muchas cosas se repiten que no son correctas. Vamos a empezar por desmontar algunos mitos sobre la inflación. Primero, la inflación no es la subida de los precios, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Segundo, la inflación es acumulativa. Por lo tanto, cuando el gobierno te dice que la inflación ha bajado en diciembre del año 2022 y que está en un 5 y pico y eso es una gran noticia, lo que no te está diciendo es que esa inflación está acumulada sobre un 6 y pico por ciento el año anterior. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los salarios y los ahorros de los ciudadanos en dos años es de más del 12% según se mide la inflación por el IPC. Pero os recuerdo que la inflación no es el IPC, el IPC es una medida de la inflación que no es necesariamente el aumento del coste de la vida. Lo vais a entender todos. Si vosotros miráis los datos del IPC veréis que el factor de energía, la electricidad, ha bajado de manera muy importante. Y sin embargo, cuando vais a vuestro recibo de la luz, a vuestra tarifa, ¿qué es lo que os habéis encontrado? Que la tarifa ha subido. ¿Ha subido por qué? Porque se disfraza parte de la inflación con el tope del gas, se le ha pasado ese tope del gas, que es una subvención al gas a todos los clientes, incluidos los que no estaban en la tarifa regulada, y por lo tanto su tarifa ha subido un 20% pero aparece en la inflación como cayendo. Esto es importante entenderlo porque eso no significa que el Instituto Nacional de Estadística calcule mal la inflación. Eso significa que el aumento del coste de la vida es superior, normalmente, en la inmensa mayoría de las economías, a lo que nos dice el IPC. Me refería antes al hecho de que la inflación es acumulada porque esto es un elemento absolutamente clave. Os voy a enseñar un gráfico que os muestra por qué es tan importante controlar el exceso monetario. Veréis, esto es un gráfico que muestra cuál ha sido el aumento de la cantidad de dinero, de la masa monetaria en la eurozona, año tras año, durante todos esos años en los que nos decían que, entre comillas, no había inflación, y qué es lo que ha ocurrido con la inflación acumulada, qué es lo que nos importa a todos nosotros porque vamos perdiendo poder adquisitivo constantemente. Claro, cuando te dicen que la inflación es del 1% o del 0,5% cada año, hay que recordar que se va acumulando. Y es importante ver esa correlación entre incremento de la cantidad de dinero, los agregados monetarios y la inflación. ¿Por qué? Porque vosotros escucharéis constantemente lo siguiente. La inflación es por culpa de la guerra, la inflación es por culpa de los supermercados, la inflación es por culpa de las empresas, la inflación es por culpa de los consumidores. Veréis, en el ideario del intervencionista, la inflación siempre es culpa de cualquiera y de cualquier cosa excepto de lo único que puede hacer que todos los precios suban a la vez, que es aumentar la cantidad de dinero. Por lo tanto, lo que te dicen primero es que hay que imprimir dinero porque hay que combatir la deflación. Después te dicen que la inflación es por el efecto base y que hay que seguir imprimiendo dinero. Después te dicen que la inflación es por efectos transitorios y que hay que seguir imprimiendo dinero. Después le echan la culpa a las empresas, ahí es donde estamos ahora. Dicen que los supermercados tienen la culpa de subir los precios ahora. Oh, sorpresa, cuando te decían que los supermercados eran culpables de que bajasen demasiado los precios hace unos años. Te dicen que la culpa es de las eléctricas, de las petroleras, de los supermercados, de los agricultores, de quien sea. Echarle la culpa a los comerciantes y seguir imprimiendo dinero. Y después le echan la culpa, ¿a quién? A los consumidores. Ya lo estáis viendo en algunos anuncios, por ejemplo, en los que se dice que sois derrochadores de energía. Derrochólicos os están llamando porque no sabéis comprar, no sabéis pagar. La inflación siempre es el impuesto escondido. Claro, ¿quién se beneficia de la inflación? El que se beneficia de la inflación es el gobierno. El gobierno está recaudando muchísimo más por no deflactar los impuestos y adicionalmente reduce ligeramente el peso de la deuda pública al devaluar, al depreciar la moneda. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, lo que ocurre es que hemos pasado de una época en la que nos decían que no había inflación. ¿Y qué era lo que teníamos? Teníamos una elevadísima inflación de que de activos se disparaban los precios y del inmobiliario, se disparaba el precio de los bonos soberanos, se disparaba el precio de la renta variable, de los múltiplos de las transacciones financieras. Eso era inflación. Bueno, la inflación no es por las materias primas o porque se lo invente Daniel Lacalle. La inflación siempre es un factor monetario. Cuando os dicen que la inflación es por las materias primas, sube el petróleo, también es un factor monetario. Es decir, está yendo mucha más cantidad de dinero a activos relativamente escasos. Pero tenéis que entender algo. Los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. Pero si un precio, imaginemos el petróleo, sube por un factor exógeno, una guerra, ¿qué es lo que ocurriría para la misma cantidad de dinero con el resto de los precios? Que o se mantendrían iguales o bajarían porque no hay suficiente cantidad de dinero para pagar el resto de los precios. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, al aumentar masivamente la cantidad de dinero, aumenta también masivamente la posibilidad de que las empresas más ineficientes tengan mayor acceso a crédito, aunque no puedan pagarse esa deuda. Claro, y eso también es un factor monetario, entendedlo. Cuando se dice la ruptura de las cadenas de suministro, ¿qué significa eso? Eso significa básicamente que para los mismos fletes, la misma cantidad de barcos, etc., la cantidad de dinero es muchísimo mayor. Se ha generado una demanda artificial vía impresión de dinero que revierte en mayores precios, primero de los activos financieros y después de los bienes y servicios que pagamos. Por eso es esencial que los bancos centrales dejen de aumentar la cantidad de dinero en el sistema y suban los tipos de interés. Tan importante que, si no nos damos cuenta de ello, esa especie de cocción lenta del ciudadano vía empobrecimiento generalizado que supone la inflación y además el aumento de impuestos, lo que lleva es al estancamiento y al empeoramiento generalizado. Los españoles y todos los ciudadanos de América Latina que nos siguen lo conocen bien. La inflación es el impuesto de los pobres. La inflación, en realidad, es una manera de empobrecernos a todos destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. Inflación de materias primas, más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Inflación de costes, los mismos efectos. Es decir, tenemos mayor cantidad de dinero para activos relativamente escasos. Inflación de supermercados, una falacia. Que no os engañen. Tengamos muy claro que la inflación es un efecto monetario, que si no se retira cantidad de dinero y no se aumentan los tipos de interés, seguiremos perdiendo poder adquisitivo. Y tengamos muy claro que cuando el gobierno te dice que te va a dar una ayuda tras aumentar masivamente los ingresos fiscales por no deflactar los impuestos a la inflación, en realidad lo que te está haciendo es engañarte. Te quita cinco y te devuelve uno si es que te lo devuelve. Recordad las fases del intervencionismo. Primero decirte que no hay inflación. Después decirte que la inflación es por culpa de los efectos base. Después decirte que es transitoria. Después echarle la culpa a la guerra, a Putin, a las cadenas comerciales, a China, a lo que haga falta. Y finalmente echarle la culpa a las empresas, después a los consumidores y después una vez que se lleva a la economía, al estancamiento o a la recesión, entonces te dicen que hay que imprimir más dinero. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Y debemos recordarlo constantemente cuando nos digan que nos van a dar una ayudita con dinero creado de la nada. Porque como bien decía Ronald Reagan, la inflación es el coste de aquellas cosas que tú creías que eran gratis que te regalaba el gobierno. Muy bienvenidos a Economics y un vídeo de transición. Y seguimos hablando sobre inflación. Cuando hablamos de inflación, en Latinoamérica tenemos ejemplos absolutamente espectaculares de los que vamos a hablar a lo largo de este programa. Y uno de los más absolutamente aberrantes es el ejemplo de Argentina. Argentina es un país rico. Argentina es un país con un fantástico capital humano. Y Argentina es un país que tiene todo el potencial para ser un líder económico como lo era hace cinco décadas. Sin embargo, Argentina está condenada al estancamiento económico y a la lavadísima inflación por una política monetaria y fiscal extractiva y confiscatoria. El gobierno lleva masivamente aumentando el gasto público. Y con ese gasto público, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que para financiarlo se imprime moneda. Se imprime moneda y ¿qué es lo que pasa? Que la demanda de esa moneda cae incluso en el país de origen. Es decir, la demanda de los propios ciudadanos se desploma porque la falta de confianza, la demanda internacional desaparece y por supuesto, y más importante, la inflación se dispara. Argentina cierra el año 2022 con una inflación que casi ha llegado al 100%, un 98% de inflación. ¡Ojo! Pero es que la pérdida de poder adquisitivo del peso en los últimos 10 años es casi del 99%. Cuando hablamos de todo esto, tengo un gran amigo que conoce muy bien Latinoamérica y que conoce muy bien los efectos de la inflación, Carlos Rodríguez Brown. Carlos Rodríguez Brown es profesor de Economía y uno de los grandes economistas de España y de América Latina. Y me gustaría preguntarle lo primero, él conoce bien la inflación y la espiral inflacionista de Argentina. ¿Por qué se mantiene esa emisión monetaria constante y cómo se solucionaría? La emisión monetaria se mantiene en la Argentina por una suerte de bucle letal conforme al cual el Estado pretende gastar cada vez más. No puede recaudar con impuestos explícitos el monto necesario para financiar ese gasto. Tampoco puede endeudarse porque tiene una tradición de impago, por lo tanto le resulta muy oneroso endeudarse en el sector privado. Se endeuda con alguna dificultad con instituciones internacionales, como el Fondo Monetario, a las cuales abomina sin ninguna razón, puesto que de cuando en cuando simplemente deja de pagarles, como sucedió cuando estuvo Cristín Lagarde al frente de dicha institución. Entonces, digo que es un bucle letal porque es difícil, no tiene solución y es difícil ver cómo podría resolverse. Desde luego, la forma ortodoxa sería, mediante la reducción del gasto público, en el grado suficiente que el Estado argentino pudiera financiarse solo con impuestos y no mediante el impuesto inflacionario. Es muy importante lo que acaba de decir Carlos, porque para muchos gobiernos la situación que van apareciendo por Argentina, pues muchos no saben cómo solucionarlo. Dicen, no nos podemos endeudar porque tenemos el acceso a los mercados financieros completamente limitado porque no hay confianza en la capacidad de repago de nuestra deuda, ya que Argentina ha hecho impago más de ocho veces en el pasado. Segundo, no podemos aumentar más los impuestos porque la carga fiscal en Argentina ya es la más elevada de toda la región. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que imprimir moneda. Pero a nadie se le parece haber ocurrido que lo que hay que hacer es reducir el gasto, ¿verdad? Claro, esto es interesante porque hay un incentivo perverso a continuar manteniendo un gasto público que parece muy generoso, pero en realidad no existe como tal en su generosidad porque lo que te está dando son unos papelitos que cada vez valen menos. Es muy importante, por lo tanto, entender que en Argentina se ha olvidado la importancia de tener una moneda sólida. ¿Y qué es lo que tendría que hacer Argentina? Tendría que dolarizar. ¿Qué es lo que pasa? Que Argentina dice siempre, en Argentina se dice siempre que ya se dolarizó en el pasado y que por lo tanto eso fue un fracaso y que en realidad no se dolarizó, lo que se hizo fue un subterfugio que es contarle a la gente que un peso era igual a un dólar esperando que en algún momento esa ecuación fuese correcta. Pero era falsa, ¿verdad? No se ha dolarizado. ¿Dónde se dolarizó? Fue en Ecuador, por ejemplo, que abandonó el Sucre y ha tomado el dólar norteamericano y por lo tanto tiene una inflación muchísimo menor y también funciona como una manera de reducir el exceso público. A Carlos Rodríguez Brown le he preguntado otra cosa interesante. ¿Qué es la siguiente? En Latinoamérica se está generando un enorme consenso entre los políticos más extractivos de defender esto que se llama la teoría moderna monetaria, que significa que un Estado puede imprimir toda la moneda que desea y aumentar sus déficits, todo lo que desea sin que haya problemas. ¿Qué es lo que le puede decir, Carlos, a aquellos que piensan en América Latina que imprimir dinero con ellos sí va a ser diferente y esta vez sí va a funcionar? La teoría monetaria moderna ha sido refutada, por ejemplo, en nuestro país. Nuestro amigo Juan Ramón Rayo escribió todo un libro para demostrar las limitaciones de esta teoría, de esta suerte de fantasía. La pregunta más que me interesa más es ¿por qué surge ahora esto? ¿Por qué surge ahora esta ficción de la modern monetary theory? Pues porque el intervencionismo necesita magia. necesita dar la sensación de que sí pueden aumentar el gasto público y que su coste no va a repercutir sobre el conjunto de la población y como obviamente es falso, pues tiene que inventarse una suerte de magia. Yo creo que este es el origen de la teoría. Decía un economista que cuando nacemos y cuando somos pequeños nos cuentan muchas aventuras mágicas sobre la creación de riqueza artificial en diferentes cuentos y en diferentes historias para niños y que luego cuando somos adultos lo que queremos es que el Estado lleve a cabo ese cuento. Efectivamente es una suerte de magia que tiene que explicar que se puede hacer cualquier cosa aunque no haya dinero y que lo único que hay que hacer es imprimir ese dinero que significa si tú tienes un litro de leche y añades un litro de agua no tienes dos litros de leche, tienes agua sucia y eso es lo que hace, es diluir la riqueza del país. Carlos, ¿quién gana con la inflación? La inflación tiene ganadores. Pues, en primer lugar, por supuesto, el que emite el dinero. Lo que sucede es que si el proceso se alarga, como sucede en mi Argentina natal, la gente se defiende, ¿no? Entonces se defiende simplemente reduciendo al máximo posible la demanda de dinero, dolarizando la economía, etc. Pero por supuesto que gana el emisor. Y ganan también los deudores. En particular, los deudores públicos. El problema que yo veo es que efectivamente la inflación tiene ganadores, pero también puede tener perdedores, en particular en lo que al Estado se refiere. A mí me parece que Argentina quizás sea una excepción, pero la inflación se vuelve una suerte de proceso de deslegitimación política. De tal manera que los estados no pueden mantenerla indefinidamente elevada porque ponen en riesgo su propia legitimidad política. Y un Estado nunca quiere arriesgar eso, ¿no? Por eso las inflaciones suelen terminar. Las hiperinflaciones, desde aquel clásico estudio de Philip Kagan, no duran para siempre, ¿no? De hecho duran bastante poco. Y es raro encontrar, como digo, un país como la Argentina con una inflación sistemáticamente alta durante mucho tiempo. En cuanto a los costes, aparte, como digo, de los costes políticos, los costes económicos son bastante evidentes porque la inflación es profundamente desmoralizadora para la sociedad. Es empobrecedora puesto que la sociedad tiene que asignar recursos que son escasos y valiosos simplemente a defenderse de este ataque de las autoridades al dinero que obligan a la gente a usar. Y al mismo tiempo resulta desmoralizador porque hay victorias que se pueden conseguir en términos casi de suma cero. Es decir, en donde lo que gana uno realmente lo pierde el otro. Ser más avispado, ser más listo, darse cuenta de por dónde va a funcionar este entramado de cambio de precios relativos, que es lo que siempre sucede con la inflación. Si me permitís, dejarme hacer una evocación literaria. Sabéis que me gusta mucho la relación entre la cultura y la economía. Y gracias al decano de mi alma mater, de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Argentina, leí hace poco un libro de Erich María Remarque que se llama El Obelisco Negro. Erich María Remarque, por supuesto, es el famoso autor alemán que escribió Sin Novedad en el Frente, el famoso clásico del pacifismo. Años después escribió este libro, El Obelisco Negro. Y el decano de mi facultad, el profesor Carlos Nulland, escribió un artículo llamando la atención sobre esta novela. Y con toda razón, porque es un libro extraordinario que muestra los efectos empobrecedores y desmoralizadores de la inflación. ¿Por qué? Y porque trata de la gran inflación alemana del año 1923. Este proceso después de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, precisamente para financiar el gasto público, las autoridades alemanas deciden imprimir masivamente unos marcos que pierden absurdamente su valor. Y la inflación tiene todos estos efectos, relata la novela estos efectos extraordinarios y también relata el final, el final de la inflación. ¿Cuál fue el final de la inflación? Pues cuando las mismas autoridades que estaban emitiendo dinero dejaron de hacerlo. Muchísimas gracias, Carlos. Qué gusto tenerte con esta explicación tan clara sobre lo que es la inflación, el impuesto de los pobres, una manera de diluir y destruir la riqueza de un país lentamente y, sobre todo, para echarle la culpa al que no la tiene. Y, ojo, que cuando se dice que todo esto es culpa del Banco Central Europeo y que pasa en toda Europa, etc., etc., no podemos olvidarnos que en Suiza, que está al lado, no tienen ese mismo nivel de inflación con los mismos riesgos exógenos que ha sufrido la eurozona. Me gustaría hablar ahora con Lorenzo Bernaldo de Quirós sobre todo esto, así que vamos a un corte rápido y lo discutimos. Bueno, hablar con Lorenzo Bernaldo de Quirós, como con Carlos Rodríguez Brown y los invitados a este programa, es un auténtico lujo. Y pocas personas saben más sobre inflación y procesos de expansión y contracción monetaria que Lorenzo. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenos días, Daniel. Daniel, aquí observando el panorama y oyendo tu magnífico programa como hago habitualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar. Ya sabes que estás en tu casa. Y estábamos hablando hace un momento sobre inflación y una de las cosas que en Europa nos están diciendo constantemente es que esto es un problema de todo el mundo, que pasa en toda Europa, y que el Banco Central Europeo tiene mecanismos para reducir la inflación, pero que no debería subir los tipos y reducir la cantidad de dinero porque la razón por la que en Europa hay elevada inflación no tiene nada que ver con la cantidad de dinero emitida. ¿Qué les dirías? Bueno, lo que acabas de apuntar de una manera clarísima, tenemos una economía abierta, probablemente de las más abiertas de la Unión Europea, que es Suiza, con una participación de importaciones y exportaciones en el PIB infinitamente superior a la media europea. Suiza tiene una tasa de inflación moderada, los precios, el nivel general de precios no ha subido, sencillamente porque ha mantenido una política monetaria correcta. Y esa política monetaria correcta es haber mantenido bajo control la oferta monetaria. No ha hecho un exceso de creación de dinero y, por lo tanto, Suiza no tiene inflación. El proceso inflacionario que existimos en Europa es indiscutiblemente el resultado de una política hiper expansiva del Banco Central Europeo que se acentuó de una manera brutal en el año 2020 y 2021 y como tu admirado y mi admirado maestro Milton Friedman sabíamos que eso en un plazo de 12-16 meses tenía un efecto indiscutible sobre el nivel general de precios. No hay manera de acabar con un proceso inflacionario. No lo ha habido nunca, jamás, sin restringir la cantidad de dinero en circulación. Y eso es a lo que se resiste y se ha resistido hasta ahora el BCE. Claro. Una cosa que muchas veces nos dicen es, bueno, Daniel o Lorenzo, efectivamente el Banco Central Europeo ha aumentado la cantidad de dinero pero lo ha hecho todo el mundo y la inflación en Europa, por ejemplo, de los países que tienen moneda propia pues es mucho más elevada que la de los países de la eurozona, Polonia u otros países. Claro, lo que no suelen decir es que esas monedas son literalmente pequeñas segundas derivadas del euro por estar metidas dentro del mismo sistema financiero y dentro de la misma dinámica de expansión monetaria previa. Y a mí me gustaría que nos analizases algo que estoy escuchando con cierta regularidad. Estoy escuchando lo siguiente. La inflación ha bajado al 5%. España tiene la inflación más baja de la eurozona gracias a las medidas del gobierno y esto demuestra que el Banco Central Europeo no tiene que hacer absolutamente nada más. Esta historia es fantástica y pertenece, ya que Carlos, que estaba antes comentando la situación latinoamericana, a lo que podríamos llamar aquel viejo género novelístico que se llamaba el realismo fantástico. No hay precedente en ninguna economía monetaria seria en el que una caída del índice general de precios, como ha sucedido en España, el IPC, no una caída, perdón, un menor crecimiento del 5,7%, se vaya acompañado por un aumento disparatado de más de un punto de inflación subyacente. ¿Por qué se ha reducido el IPC general? Se ha reducido el IPC general por la trampa salbucea de siempre, que es por la introducción de controles de precios que lo que te hacen es, de manera artificial, bajar el índice general, pero no pueden hacer trampas, hasta el momento, en la inflación subyacente, que por eso se te va para arriba. Eso quiere decir que las presiones inflacionistas en la economía española son absolutamente muy elevadas y que la reducción de la inflación es una reducción absolutamente artificial. En ese escenario, si el Banco Central Europeo no persiste en mantener una política monetaria más restrictiva y nuestros queridos amigos siguen distorsionando con medidas intervencionistas adicionales el control de los precios de la economía española, lo que se va a producir es lo que se llama, o lo que se llama técnicamente una inflación represada, que es peor que una inflación abierta, porque es un, con perdón, si me permites el término, un engañabobos. Entonces, esto es camuflaje. Yo me imagino que el INE, claro, todavía no se ha atrevido a tocar la inflación subyacente, porque no puede, pero es absolutamente evidente que España está inmersa en una dinámica inflacionaria muy potente. Y hay una variable que me parece básica y que se olvida. O sea, una combinación de una inflación subyacente del 6,9% con una tasa de paro formal, entre comillas, del 12, 12 y pico, que sacó ayer UBS su informe en el que da una tasa real del 16, es un escándalo, porque si la inflación sirviese para reducir el nivel de desempleo, no podríamos tener el doble que la Unión Europea. Esto es un gran escándalo y ya es comprensible porque la señora Calviño, aparte de estar convertida en una agitrop aparatis de este gobierno, de teoría monetaria sabe, don Daniel, lo que usted y yo sabemos de física cuántica. Efectivamente. Y ojo, que probablemente Lorenzo sepa más de física cuántica que mucha gente. Pero es muy interesante, además, ese argumentario que toca, esa realidad que acaba, es el de la inflación reprimida. Nosotros tenemos un índice general en el que baja masivamente el componente de electricidad y la subida de los precios se reduce, sin embargo, usted y yo pagamos un 20% más en nuestra tarifa de la luz porque no se está computando en el IPC lo que son las tarifas de la parte que son el 65% de los consumidores de electricidad, que son las personas que tenemos un contrato en el mercado libre. Esto es muy importante porque, claro, te dicen, el IPC está en el 5 y pico, pero, claro, es que la inflación subyacente está en el 7%, en el 7%. Y no podemos olvidar que en la época en la que los precios del petróleo, del gas y de los alimentos estaban a máximos históricos en términos reales, en el año 2008, la inflación subyacente era del 3% y la inflación total no llegaba al 5%. Eso es importante recordarlo, ¿no? Me parece importantísimo porque eso demuestra, entre comillas, que hay trampas en la partida de póker. Es decir, es inédito, inédito. Y además, para cualquier economista mínimamente solvente, que cuando la inflación subyacente te sube y el IPC general te baja, es que algo pasa muy raro. Y lo que pasa es lo que apuntabas tú clarísimamente. Es decir, han hecho control de precios de lo que no refleja la inflación estructural. Con lo cual, nosotros y todos nuestros oyentes están pagando con la inflación subyacente lo que es la inflación real. Y una inflación real que no se va a reducir. Y es probable que aumente en los próximos trimestres. Entonces, este impuesto invisible, unido a la fiscalidad brutal que tenemos, que denunciaba ayer en un informe magnífico del Instituto de Estudios Económicos, lo que establece es un viejo principio que decía Montesquieu, que es la gloria y la prosperidad del Estado sobre la miseria de sus ciudadanos. Y es exactamente donde estamos. Eso sí, esto le permitirá a la señora Calviño, a la que después de esto la debemos regalar, don Daniel, un manual de teoría monetaria elemental, decir las tonterías que dice, con el aplauso, desgraciadamente, de mucha parte de nuestros colegas que parece que se han olvidado de lo que es un fenómeno inflacional. Nunca una inflación subyacente, nunca ha sido superior a un IPC general, sin trampas. Y además, efectivamente, sin trampas no se puede hacer eso. Y además, no solamente superior, sino muy superior, muy superior. En Estados Unidos, la inflación subyacente y la titular se tocaron, porque Estados Unidos es un gran productor de petróleo y los precios de la energía, etc., pues bajaron. Pero se tocaron, ¿no? Tenías una inflación total del cinco y pico y una subyacente del siete, casi dos puntos de diferencia. Eso demuestra la aberración del maquillaje que comentábamos hace un momento. Y sobre todo, y la otra cosa, Lorenzo, que me gustaría que nos comentas, que es lo que más me divierte a mí, es cuando los economistas cercanos al gobierno, que ponerle a llamar a los economistas es más que divertido, nos dicen que es que, claro, hablar de la inflación acumulada es hacer trampas. No, no, eso ya es glorioso, porque lo de la inflación acumulada, entre comillas, es la única que de facto afecta a lo que es la economía real. El impacto sobre las rentas y sobre los ingresos de las compañías. Y luego hay una cosa muy divertida, que presumen de la inflación, de esa reducción del crecimiento de la inflación, con una subyacente del 6,9, cuando España es uno de los países de la Unión Europea en el que el shock energético ha tenido menos impacto. Eso es. Claro, cosa que ya es un disparate absolutamente extraordinario. Entonces, esto sencillamente es dramático, pero si no, nos lo tendríamos que tomar a broma. Y hay un elemento central que a mí me preocupa enormemente, y por eso programas como el suyo, don Daniel, son fundamentales. ¿Cuándo hemos tenido un face to face para discutir de estas cosas en una mesa amplia y pública con los economistas oficialistas? Nunca. Nunca. El desaparecido del mapa solo funcionan a través del BOE y las consignas que les manda el Gobierno. Es una vergüenza para la profesión. Eso es muy importante también. Eso es muy importante también porque la utilización, el intento de cancelar a todo el que da una opinión o unos datos que no corresponden a la propaganda gubernamental es espectacular, añadida a la sumisión al mensaje oficial de lo que debería ser unas mentes independientes. Lorenzo, bienvenido a Economics. Muchas gracias. Estás en tu casa. Seguiremos contando con tu opinión. Ya sé que estoy en vuestra casa y es un placer que me acojáis. Un abrazo muy fuerte a todos. Un fuerte abrazo. Vamos a unos minutos de publicidad, un par de anuncios esenciales, no se los pierdan, y nos vemos en el plasma. ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, un asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Buenas noches. Bienvenidos a Economics. Y estábamos hablando de inflación en este especial. Hemos tenido el lujo de contar con Lorenzo Bernaldo de Quirós y con Carlos Rodríguez Brown. Me gustaría hablar sobre el efecto monetario de la inflación, porque normalmente todo el engranaje de la propaganda de los gobiernos siempre intenta convencerte de que la inflación es culpa de cualquier cosa y de todos los efectos externos posibles, excepto del único factor que puede hacer que suban todos los precios a la vez, es decir, que se pierda el poder adquisitivo de la moneda, que es diluir la riqueza del país emitiendo mucha más moneda de lo que se demanda. Esto es importante entenderlo. A ver, la moneda de un país es la tarjeta de presentación de la riqueza de una nación. La moneda que emite el gobierno no tiene el valor que decida el gobierno o que decida su ejército. Tiene el valor que decide el siguiente ciudadano o ciudadana que tenga acceso a esa moneda para comprar bien esos servicios. Es decir, no es lo que pone en la moneda, sino lo que nosotros aceptamos para continuar utilizándola como qué? Medio de pago generalmente aceptado, unidad de medida y reserva de valor. Para que una moneda sea dinero, tiene que ser unidad de medida, reserva de valor y estar generalmente aceptada como medio de pago. Ojo, hay una enorme cantidad de monedas en todo el mundo que, siendo emitidas por Estados, no son ni reserva de valor ni están generalmente aceptadas. Hemos hablado antes, por ejemplo, de la moneda del peso argentino. Pero, ojo, Turquía, Irán, Zimbabue, etcétera, etcétera. En este gráfico lo que podéis ver es que el efecto monetario sobre la inflación no ocurre inmediatamente y sobre todo no ocurre de la misma manera para todos los países. ¿Por qué? Porque no todos los países están emitiendo la misma cantidad de dinero y aumentando la cantidad de dinero de la misma manera y sobre todo no todos los países mantienen una elevada demanda. Es decir, cuando tienes una moneda que es moneda de reserva del mundo, como es la de Japón o la de Estados Unidos, la cantidad de dinero que el Banco Central emite incluye la demanda global de esa moneda. ¿De acuerdo? Y, por lo tanto, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, lo que hace es que es el único banco central del mundo que siempre está prestando atención a la demanda global de dólares. Por lo tanto, lo que tiene es ese efecto en que todos compramos materias primas en dólares, hacemos transacciones financieras en dólares, etcétera, etcétera, pero está exactamente igual de sujeta a la demanda de la moneda y, por lo tanto, cuando se aumenta la cantidad de dinero en circulación y se aumenta muy por encima de la demanda, incluso en una moneda de reserva como es la de Estados Unidos, se dispara la inflación. Ojo, fijaos que se ha disparado la inflación en Estados Unidos, siendo un gran productor de petróleo, un gran productor de gas que está vendiendo a todo el mundo, es decir, teniendo el efecto relativamente positivo de lo que llamamos la invasión de Ucrania, etcétera, lo que es todo el efecto de la invasión de Ucrania, a Estados Unidos no le afecta, ¿verdad? Y, sin embargo, la inflación es elevadísima. Es decir, lo que está demostrando es que esa teoría mágica que crea el intervencionismo de la teoría moderna monetaria es una falacia, es una falacia basada en la idea de que un Estado es soberano con su moneda y puede hacer lo que quiera, emitir toda la cantidad de moneda y gastar todo lo que desee porque es soberano y, por lo tanto, va a consumirse sin generar desequilibrios como inflación, paro, estancamiento, etcétera. ¿Y por qué es falso? Porque la soberanía monetaria no la decide el gobierno y la soberanía monetaria no dura eternamente. La soberanía monetaria, en cuanto destruyes el poder adquisitivo y la capacidad de pago de la moneda, en cuanto destruyes la confianza en esa moneda, creando mucha más moneda de la que está demandada, la soberanía monetaria se destruye, no existe, desaparece, no existe el concepto de un Estado monetariamente soberano que puede hacer lo que quiera con el gasto público, es una estupidez. Pero además de ser una estupidez, es que está demostrado, está demostrado porque hemos visto en el año 2022 como dos Estados soberanos en política monetaria, como son Japón y Reino Unido, se han visto al borde de un problema gravísimo en el que han tenido que intervenir el Banco Central hasta tres veces, en el caso de Japón, durante un mes completo, porque por los dos lados del exceso, porque uno pensaba que se podía aumentar masivamente el gasto y reducir los impuestos y disparar el déficit sin problema, y el otro pensaba que no iba a ocurrir nada con su moneda, el yen, disparando los desequilibrios fiscales también, es decir, aumentando masivamente la deuda y el gasto. Por lo tanto, recordemos, el efecto sobre la inflación de la expansión masiva monetaria muy por encima de la demanda es lo que crea la inflación. La correlación es absoluta entre creación artificial de dinero y el efecto inflacionario, pero sobre todo la correlación es absoluta porque lo que está llevando es al empobrecimiento generalizado de todas estas naciones, sobre todo las que están en la parte más agresiva, porque claro, nos dicen, todo el mundo imprime dinero. Vamos a hablar sobre eso con el próximo gráfico, con el próximo gráfico. Fijaos, en el próximo gráfico que os voy a mostrar, aquí tenéis la inflación en la Unión Europea, en la Eurozona, de acuerdo, comparada con el precio de las materias primas, el petróleo y el índice de materias primas global. Fijaos, en toda la época en la que hemos tenido precios de las materias primas que han llegado a subir significativamente, etcétera, etcétera, y aquí lo podéis ver también con precios elevados, la inflación se había mantenido relativamente estable, ¿hasta qué? Hasta en el año 2020, en el que se multiplica la cantidad de dinero que se había emitido cinco veces por encima de lo que se llamaba el bazoca de Draghi, y se va todo a generar mayor gasto público y mayor desequilibrio fiscal por parte de los estados. Se dispara la inflación y, ojo, las materias primas, recordemos, en el año 2008, con las materias primas a máximos históricos, la inflación no pasaba del 5%. Es decir, lo que ha pasado es que no es que ya se imprimía dinero antes y no pasaba nada. Primero, sí pasaba, la inflación es acumulativa. Segundo, y más importante, es que lo que pasó en el año 2020 es cinco veces superior, cinco veces superior en el exceso monetario llevado a cabo en solamente tres meses. Y en el momento en el que se reabre la economía, se dispara el efecto inflacionista, que es lo que estamos sufriendo ahora y por eso el Banco Central Europeo tiene que subir los tipos de interés y tiene que reducir la cantidad de dinero. Ha empezado haciéndolo primero, todavía no ha hecho lo segundo. Y es importante recordar esto, la idea de, bueno, si antes se hacía y no había inflación, no olvidéis, por favor, antes se hacía menos, ojo, menos, porque el aumento de la masa monetaria ya dos años después de este exceso continúa siendo superior al que había en el periodo que se llamaba de expansión después de la crisis del 2011, pero es muy importante que entendamos que sí que había inflación, había una elevadísima inflación de activos financieros, de una burbuja de bonos soberanos que llegó a ser de más de 12 billones de euros y además, ojo, muy importante, una subida elevadísima de los bienes y servicios no replicables, aquellos que consumimos constantemente. Por ejemplo, el índice de los precios de los alimentos en el año 2019 ya estaba a máximos históricos. Ojo, muy importante entenderlo. Por lo tanto, vamos a ver en este próximo gráfico el gran reto al que se enfrenta nuestra queridísima Latinoamérica. Fijaos, año 2022, ¿qué dos países tienen el nivel de inflación más elevado, monstruosamente elevado? Venezuela y Argentina, ¿qué dos países han llevado a cabo eso que se llama la política monetaria inclusiva que nos están intentando vender para Europa y para otros países los defensores de la magia intervencionista? Venezuela y Argentina, imprimiendo dinero para el pueblo. Vamos a hacer millonarios a todo el mundo convirtiendo a todo el mundo en pobre porque la moneda cada vez vale menos. Ojo, importantísimo entender que hay dos países, Chile y Colombia que se están acercando peligrosamente con sus nuevos gobiernos a la idea de que hay que llevar a cabo esa impresión masiva de moneda y la pérdida de confianza en la moneda ya es muy evidente en esas dos economías que además tenían niveles de inflación muy controlados. Fijaos que en Argentina la inflación es 10 veces superior a un país que tienen aún a una hora de viaje desde Buenos Aires, Uruguay que tiene una inflación 10 veces inferior a la de Argentina y sin embargo, ojo, y sin embargo claro, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no imprime moneda como locos lo hablábamos con Lorenzo la eurozona tiene una inflación muchísimo más elevada que Suiza y la misma exposición a los factores exógenos de la guerra de las precios de las materias primas de las importaciones, etcétera vigilemos América Latina uy, perdonad ¿qué es esto que veo yo aquí? ¿cuál es la inflación más baja de América Latina? Países que están literalmente dolarizados Ecuador Ecuador es un país que abandonó el sucre precisamente por destruir la confianza en la moneda y una elevadísima inflación nadie tenía demanda por esa moneda está dolarizado fijaos la diferencia con respecto al resto de países mucho cuidado con Brasil mucho cuidado con Brasil porque detrás de la propuesta de Lula que lo que defiende es que se cambie la constitución para que se pueda gastar mucho más desde el sector público de lo que ahora limita la constitución detrás de eso viene mucha mayor impresión de Reales si lo consigue es decir nos olvidamos muchas veces de ese factor de correlación entre aumento del gasto público y del poder del gasto y del poder del gasto público en la destrucción del poder adquisitivo de la moneda la creación de dinero artificial nunca nunca jamás es neutral la creación de dinero artificial siempre beneficia desproporcionadamente al primer receptor del dinero los gobiernos y los sectores más endeudados y perjudica especialmente a los asalariados y a los que tienen ahorros en depósitos en realidad la inflación y la destrucción del poder adquisitivo de la moneda no deja de ser otra cosa que la expropiación de la riqueza por parte de los gobiernos para aumentar masivamente su peso en la economía y cuando ya tienen una economía ahogada como pasa en tantas economías de latinoamérica que es lo que pasa que tienen una economía dependiente dependiente en la que hay millones de ciudadanos que están condenados a tener que aceptar la pequeñísima irrelevancia que le va a dar el estado en una moneda constantemente depreciada la impresión masiva de moneda la impresión masiva de moneda no es otra cosa no es otra cosa que la expropiación de la riqueza del país de manera lenta e inexorable si vamos a la siguiente la siguiente parte que me gustaría enseñaros es esta idea de que la inflación y las expectativas de inflación no tienen nada que ver con el balance de los bancos centrales bien fijaos este es el balance de los bancos centrales mas importantes del mundo y esto es lo que ha pasado con la inflación con las expectativas de inflación ojo expectativas de inflación significa que nos estamos poniendo en común una serie de analistas que piensan cual va a ser cual va a ser esa inflación en el futuro no significa que la inflación fuese esta ok pero las expectativas de inflación empiezan masivamente con la expansión del balance a subir masivamente con la expansión del balance de los bancos centrales por eso los bancos centrales ahora tienen que deshacer el desastre que ellos han creado y reducir ese balance para que empiecen a bajar las expectativas de inflación a niveles más serios porque lo que nos están vendiendo de que un 5% 6% de inflación después de un 6% en el año anterior etcétera eso es reducción de la inflación obviamente no vale y si vamos ya a las a la última al último los dos últimos gráficos que os voy a presentar en Argentina en Venezuela escucharéis oiga pero que está usted diciendo Estados Unidos y el Banco Central Europeo la Eurozona también aumentan en la cantidad de dinero y no tienen la inflación que tenemos nosotros no pueden ustedes decir que la culpa es de la creación de dinero porque todo el mundo lo hace mire esto mire esto este es el aumento de la cantidad de dinero del Banco Central Argentino comparado con lo que en cualquier caso es un enorme aumento de la cantidad de dinero por parte de Estados Unidos y de la Eurozona fíjense ustedes la diferencia es decir que claro nos dicen hombre por favor señor Lacalle todo el mundo imprime dinero y nadie tiene una inflación del 98% como Argentina como puede decir que es culpa de imprimir dinero porque el aumento de la cantidad de dinero emitido es muchísimo mayor al aumento de la cantidad de dinero emitido por Estados Unidos sin demanda sin demanda de la moneda porque los ciudadanos en Argentina o en Venezuela veréis ahora en este próximo gráfico algo espectacular los ciudadanos en Argentina o en Venezuela son lo suficientemente inteligentes para no querer ni pesos ni bolívares porque saben que el gobierno va a destruir el poder adquisitivo de la moneda fijaos el aumento de la masa monetaria por parte de Venezuela o de Argentina desde el año 2008 comparado con el de Estados Unidos oye si es verdad que Estados Unidos lo ha aumentado moneda de reserva del mundo pero es verdad que lo ha aumentado 135 ¿veis esta B? ¿veis este 2350? esta B son miles de millones es decir que Venezuela y Argentina han multiplicado la cantidad de dinero en el sistema con una demanda que caía que caía tanto a nivel local como a nivel internacional por la falta de confianza en esa misma moneda y por la y por la por saber conocer que se va a acabar se va a destruir el poder adquisitivo de la moneda y lo han hecho muy muy por encima de lo que lo ha hecho Estados Unidos que tiene la moneda de reserva del mundo y además en cualquier caso tiene una elevadísima inflación que requiere que la Reserva Federal lleve a cabo ese aumento de tipos de interés y esa reducción del balance vamos a cerrar este programa Economics recordándoles a todos la inflación es el impuesto a los pobres la inflación es un factor monetario no existe la inflación de costes la inflación de costes es mucho más dinero yendo a activos relativamente escasos no existe la inflación de segunda ronda existe la creación de mucho más dinero de lo que la demanda permite y la moneda solamente es moneda si solamente es dinero si es unidad de reserva unidad de medida reserva de valor y método de pago generalmente aceptado en el momento en el que cualquier país sea Estados Unidos o sea China pone en peligro esos tres factores empiezan a aparecer alternativas como las criptomonedas pero no olvidemos que las criptomonedas como ya dijimos en un programa son startups de moneda todavía no son ni reserva de valor ni unidad de medida ni método de pago generalmente aceptado y desde luego no significa que vayan a ser una alternativa a menos que demuestren que lo pueden ser que pueden ser una alternativa real que no un activo de riesgo financiero extremadamente arriesgado muchísimas gracias a todos y sigan defendiendo la libertad y Gracias por ver el video.